Comunicado conjunto de los Obispos de Buenos Aires y Santiago del Estero a todo el Pueblo de Dios con ocasión del traslado de la sede primada. Queridos hermanos, como pastores de las Iglesias de Buenos Aires y Santiago del Estero, queremos compartir con todos ustedes este momento especial en la vida de nuestras comunidades diosesanas. El Santo Padre Francisco, haciendo una importante reparación en la historia eclesiástica en nuestra patria, ha decidido trasladar a Santiago del Estero la sede primada de la República Argentina, título de honor que desde 1936 hasta hoy llevaba a Buenos Aires. Entendemos en primer lugar que es un distintivo honorífico, reservado para la primera diócesis en un territorio nacional, que no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina. La decisión papal del traslado tiene su fundamento histórico en el hecho de que en 1570, San Pío V creó la entonces llamada diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero. Esto sucede a raíz de que en 1563, por disposición del rey de España, el antiguo Tucumán se separa de la jurisdicción de Chile y pasa a depender de la audiencia de charcas. El documento pontificio que crea aquella nueva jurisdicción eclesiástica para atender pastoralmente el territorio escindido de Chile, lleva fecha del 14 de mayo de 1570. Desde el inicio, la entonces diócesis del Tucumán comprendía Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija y Nuevo Orán. La catedral de esta diócesis primera de lo que sería luego la República Argentina fue la iglesia de San Pedro y San Pablo, emplazada en el territorio de lo que hoy es la diócesis de Santiago del Estero. En 1699, al constituirse la sede episcopal en la ciudad de Córdoba, subsume el territorio de la primitiva diócesis del Tucumán. Recién en 1907 se crea la actual diócesis de Santiago del Estero, en cuyo territorio había funcionado la antigua y primera sede episcopal del Tucumán, donde resonó por primera vez, en voz de un sucesor de los apóstoles, el Evangelio del Señor en estas tierras cuyo futuro será la Argentina. En honor a esto, es que el Papa Francisco hoy traslada la sede primada de Argentina a la iglesia de Santiago del Estero, ya que Buenos Aires, en 1936, había sido elevada por Pío XI a sede primada, en razón de ser el primer arzobispado, pero no la primera diócesis del territorio argentino. Como sus obispos, los invitamos a vivir esta decisión papal con profunda alegría de vivir en la verdad, que siempre nos hace libres, y además como invitación a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal, aún desde la estructura eclesial. Santiago del Estero, durante siglos, acuñó el glorioso título de Madre de Ciudades, y elegida para ser centro de difusión del Evangelio, es también Madre de Diócesis, en la República Argentina. Por lo tanto, sobran razones para honrarla como la primada. Con afecto los bendecimos y pedimos a la Santísima Virgen María, la que dispensó su maternal ternura a través de las advocaciones de Sumampa y Luján, unidas en su origen desde hace cuatro siglos, nos guíen para iniciar juntos este nuevo camino que se abre en la Iglesia de nuestra Nación. 22 de julio del año del Señor, 2024, Vicente Bocalic Iglic, Obispo de Santiago del Estero, Jorge Ignacio García Cuerba, Arzobispo de Buenos Aires. La bula pontificia que ordena el traslado se ejecutará en Buenos Aires el domingo 25 de agosto y en Santiago del Estero el sábado 7 de septiembre. Esta sede episcopal de Santiago del Estero es declarada por el Papa Francisco primada de la República Argentina. Esto le conlleva una añadidura también a Santiago del Estero, que es elevada sede arzobispal. Ustedes saben que las sedes arzobispales son porque presiden una provincia eclesiástica, que es una agrupación de dioses. Acá en Buenos Aires es arzobispo y tiene todas las diócesis del conurbano y algunas más, que se llaman sufragañas, es decir, están alrededor y entonces conforman la provincia eclesiástica de Buenos Aires. Santiago del Estero no va a tener provincia eclesiástica, va a ser elevada honoríficamente a sede arzobispal. El arzobispo, por ejemplo, no va a llevar el palio, porque el palio lo llevan los arzobispos que son metropolitanos, que presiden provincias eclesiásticas. Es un poco todo confuso, pero bueno, vamos adelante creo. Pero va a depender del arquidiócesis de Tucumán en cuanto que Tucumán sí es sede metropolitana. Ahora, ¿cómo se va a decir esto? Se va a decir así, arquidiócesis de Santiago del Estero, primada de la República Argentina. Buenos Aires deja de ser primada, entonces los primados en la Argentina van a estar todos aquellos que sean arzobispos de Santiago del Estero. Aquí quienes fueron primados, el cardenal Copelo, el monseñor Lafitte, el cardenal Cayano, el cardenal Aramburu, el cardenal Cuarrachino, el cardenal Bergoglio, el cardenal Poli y el último, el monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Esos fueron los primados argentinos en cuanto a arzobispos de Buenos Aires. Ahora habrá que contar los primados que van a comenzar con la lista de monseñor Bocali, que va a ser el arzobispo primado, por ser arzobispo de la sede de Santiago del Estero. Buenos Aires, por supuesto, quedará con la dimensión histórica, con la realidad propia, es decir, de ser la arquidiócesis y que por este momento es sede del gobierno nacional, que fue donde se gestó la primera parte de la independencia con la gesta de mayo, por ser una sede antigua, la arquidiócesis de Buenos Aires es de 1620, la diócesis de Buenos Aires es de 1620, con 400 y pico de años, y por supuesto con el bagaje de circunstancias históricas y neurálgicas como tiene propiamente la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué nos invita esto? Primero nos invita este gesto del Papa Francisco, nos invita a la verdad histórica, es muy propio del Papa esto. El Papa no le gusta que las cosas históricas no sean respetadas verdaderamente, es decir, la primera diócesis es aquella, no esta. Es decir, la iglesia dice primada a la primera diócesis, no a la primera arquidiócesis, en primer lugar. En segundo lugar, no creo que sea el propósito del Papa esto, pero es decir, como una cosa consecuente, nos hace recordar que también la figura espiritual de la Santa Mamantula, ¿no es cierto? Que también viene de Santiago Burestero a Buenos Aires, que de alguna forma simbólicamente, simbólicamente porque no es por esto, digo, simbólicamente esa santidad y esa predicación del Evangelio que ella trae con todo ese carisma propio, hoy reconocido tanto por la iglesia que la canonizó, viene de Santiago Burestero a Buenos Aires. En segundo lugar del orden más así alegórico, podríamos decir, también nos invita a una mirada interna al país, es decir, si bien esa cosa de que Dios está en todos lados y atiende en Buenos Aires, hay que revertirlo de alguna manera. Dios está en todos lados y atiende en todos lados. Entonces, también, esclesiásticamente, nos hace mirada a una diócesis profunda del interior del país, como es Santiago Burestero, para tener todos, aún desde la estructura eclesial, una visión más federal. Que son, digo, como consecuencias, no es lo que el Papa quiso hacer. Lo que el Papa quiso hacer es, el concepto de primada es la diócesis más antigua. Acá es donde está, en el territorio de Santiago Burestero. Entonces le corresponde a Santiago Burestero. Bueno, estamos ante este hecho muy, para nosotros, muy alegre y de toda reparación habla de la justicia, ¿verdad? Y, digamos, de la verdad histórica. Nosotros estamos contentos de que Santiago del Estero pase a ser un arzobispado con el título de primada porque lo es por antigüedad y lo es también porque la evangelización que nos vino del norte ha pasado por Santiago del Estero a través de los misioneros, digamos, y a partir de ahí se fueron multiplicando las diócesis. Bueno, esta es la razón por la cual Buenos Aires ya no va a ser la primada en la Argentina, sino que vamos a tener que mirar tierra adentro, desde la Argentina profunda, para saber y reconocer con mucho agrado a Santiago como la primera y primada en este momento para nosotros. Desde el punto de vista jurídico, eclesial, no tiene muchas consecuencias. Es una reparación histórica, ¿no? El título lo merece Santiago. Luego, pertenece a la arquidiócesis de Tucumán, sigue ligada a la arquidiócesis, pero nosotros queríamos también explicar esto y dar a entender de que para la Iglesia es una alegría este reconocimiento. Así sucede en el mundo cuando es la primera diócesis, bueno, la Iglesia nombra como primada, ¿no? Dándole este título, con este título, un reconocimiento por todos los evangelizadores que desde el primer momento, imaginemos que estamos en 1570, siglo XVI, todavía la Argentina está muy lejos de constituirse jurídicamente a partir de la Revolución de Mayo, de la Independencia, pero son los primeros pasos de la Iglesia. Así es que en un documento conjunto el arzobispo de Buenos Aires que ha tomado la iniciativa del Papa con mucho gusto y, digamos, se ha preocupado de redactar el texto que hoy van a firmar junto con Monseñor Vocali, que es el obispo y arzobispo de Santiago, a partir de este momento, ¿no? Es una alegría para la Iglesia en la Argentina y también para la Argentina toda y sobre todo estamos pensando en los santiagueños que ustedes saben que la Virgen de Luján junto con la Virgen de Sumampa tiene un origen común. Estamos en vísperas de cumplir 400 años del milagro de la Virgen de Luján que venía junto con otro cajón que era la Virgen de Sumampa que iba a Santiago del Estero justamente a una localidad de Santiago en la zona de Sumampa. La Virgen nos ha unido nuevamente la única Virgen de Nazaret, la Madre de Jesús que tiene estas dos advocaciones curiosamente para nosotros un signo de unidad, ¿no? Así es que nosotros que veneramos mucho a la Virgen de Luján hoy miramos a la Virgen de Sumampa y le pedimos a la Santísima Virgen que fecunde esta unidad y este deseo que tiene el Papa de darle a la Iglesia de Santiago este título de primada. Usted lo conoce al Santo Padre de hace mucho tiempo cuando él Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires este tema de la sede primada si le correspondía a Buenos Aires o le correspondía a Santiago del Estero ¿estaba en el pensamiento en la oración en el estudio de la Iglesia en Argentina? Yo no sé si estaba en estudio el Papa Francisco siempre lo manifestaba siempre lo manifestaba lo manifestaba públicamente también los encuentros que hemos tenido que Santiago del Estero es la primera diosa sino la sede de la prima vamos a ser precisos la sede de la primera diosa que era amplísima entonces él siempre lo tenía en mente me lo comunicaba y lo decía cuando hemos tenido últimamente esa gracia de la canonización de Mamantula allí en la Santa Cena en el Vaticano en audiencia previa a la celebración eucarística y en el encuentro que tuvo con los peregrinos y con los otros varios obispos él también lo manifestó en ese momento esto estaba en el corazón del Papa Francisco y se ha tomado todo este tiempo para hacer un estudio creo que muy profundo muy sereno y por supuesto que aquí había un encariño muy especial del Papa hacia nuestra iglesia y esto es el fruto un poco de ese trabajo que se ha hecho y un poco fruto también de su autoridad como sumo pontífice para darnos este título honorífico pero vuelvo a repetir la primera sede primada o el título que lo tenía Buenos Aires era desde 1936 1936 esto es un traslado así es el título traslado de la sede primada de Buenos Aires a Santiago del Estero así que bueno así lo tomamos Monseñor por aquí están enviando mensajes y dicen que esto es una bendición de Mamantula puede ser puede ser es un año muy especial no nos olvidemos tuvimos la gracia de la canonización que nos da inmensa alegría una mujer que nos sigue inspirando y ojalá que sea para el bien de toda la iglesia particularmente en Argentina desde Santiago del Estero pero digo Mamantula nos tiene mucho que enseñar y mucho decir en estos tiempos a todos los cristianos a toda la iglesia a los pastores a los responsables a los agentes de pastoral es un regalo inmenso al comienzo del año y bueno ahora se da esto es muy probable Mamantula es el truto de la primera evangelización no nos olvidemos de esto de esa primera evangelización los que han sembrado el evangelio Mamantula retomó todo esto y bueno y por supuesto que puso su granito inmenso ¿no? sembrar el evangelio en nuestra tierra así que la podemos mirar así también creo que sí con mucha humildad te pedimos tu bendición de arzobispo primado de la Argentina yo no sé si tengo el permiso canónico para decirlo pero yo lo ponemos así para todo el pueblo desde allí de Santiago del Estero por favor padre que de aquí de Santiago del Estero madre de Ciudad no bueno hoy día iglesia primada sigue la bendición por intercesión de la Virgen Santísima de la consolación de su mambo por intercesión de nuestra santa Mamantula sigue la gracia la paz la bendición el consuelo a todos los hogares a todas las personas ¿no? y que el Señor nos siga brindando la fuerza para responder para evangelizar para estar muy cerca de aquellos que sufren que el Señor los bendiga y los acompañe siempre en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén